Es muy humilde y su orgullo es ser mexicano Nació en la Virgen Cuenca Mea y en Durango El que de morro en su rancho calzó guarache Junto a su padre con quien la tierra labrando El campo fue de chiquillos humilde escuela Ese aprendizaje es que lo tiene triunfando Cuenta que en aquellas cosechas de frijoles En cortes de ellos nunca podía faltar Debajo el sol en aquellos muy grandes campos Solo pensaba del rancho a un DJ emigrar Prometiendo a sus viejos darles mejor vida El cual con mucho esfuerzo pronto iba a lograr Dice de haber pasado ilegal la frontera Más no miraba para atrás aunque sufriera Dejen el rancho mi viejito y mis hermanos Ni una catracha quien es mi fiel compañera Llegando al cabacho empecé de jornalero En matanza de recipollos lo que fuera Mi nombre es Isaac García Que nunca se espera Llegó una muy triste noticia para mí La cual fue como una espada a mi corazón Y es que mi padre había dejado de existir Soy bendecido contar con mi compañía De construcción aquí en los Estados Unidos Traigo conmigo la hembra que quedé esperando En la madre de mis hijos se ha convertido Los cuales quiero y adoro con toda mi alma Son mi mayor triunfo que en mi vida ha tenido Las bendiciones me llegan de mi viejita Con quien muy pronto con ella quisiera estar Ver mis hermanos y compartir junto con ellos Amigos, tíos, primos, volver a mirar Arriba un grito al estilo duranguense Que se oiga arriba donde descansa mi papá